Hola, hola. Tal vez este es el story que uno no quisiera nunca tener que poner. Pero bueno, me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña. Estábamos caminando, cinco personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente. Y bueno, simplemente por si llegan a recibir algún mensaje o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, que sepan que no soy yo. Y bueno, a cuidarse por ahí. Hola. A ver, esperemos que se conecte alguien por acá. El otro día Amalia decía que este es el momento más incómodo del live. Mientras uno espera a que la gente se conecte. A ver, están conectando por acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Bueno, pequeñísimo, pequeñísimo live. Simplemente para darles a todos las gracias por sus mensajes, por su cariño. Bueno, estamos bien. Los niños están bien, que es lo más importante. Jojo está súper bien. Gracias, Mitch. Gracias, Jazz, Dani. Y contarles eso que, bueno, tuvimos una situación muy desagradable. Está como al mediodía. Pero, afortunadamente, estamos bien. Esto, los niños se portaron increíble. Fueron súper valientes. Y nada, realmente simplemente agradecerles mucho por tantos mensajes y tanto cariño. Esto, obviamente, cuando pasan cosas así, pues uno pone la vida en perspectiva, por supuesto. Joaquín, ¿quieres saludar? Bueno, ¿estás bien? Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, estoy bien. Ok, bueno. Chao. Gracias. Sí, sí, puedo. Fue súper valiente. Esto, pues, fue simplemente unos golpes por ahí. Uno se, uno se, rasguños, bueno, lo que sea. Uno, la verdad, es que en ese momento ni siquiera se acuerda, se acuerda bien de todo lo que pasa. Esto, pero tengo que decir que, bueno, agradecer a la Policía de Colombia, a la Policía Nacional. Estuvieron, por supuesto, sumamente atentos y me explicaron todo el procedimiento y han seguido todo, todo, todo el proceso, digamos. Y antes creo que les dije una entrevista y les digo que si, si en algún momento conocen a alguien o han tenido alguna situación similar, llamen a la Policía. Tienen unos procesos que son muy profesionales, muy estudiados y muy correctos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la Alcaldía que también estuvo pendiente. Esto, al personal de la Clínica del Country que me atendió ahora porque igual me tuve que poner la Antitetánica, por si acaso. Porque, pues, tengo un par de rasguños que no sé muy bien de qué pueden haber sido. Mi mamá me dice que tengo que saludar a la gente de Avianca, a sus compañeros. Así que para mi mamá y sus compañeros, muchas gracias por estar pendientes. Y, en todo caso, a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos mis compañeros, muchísimas gracias. Estamos muy bien. Y, bueno, estos días lo seguiremos procesando. Esto puede pasar en cualquier lugar del mundo. Entiendo que sintamos, pues, porque es nuestra ciudad y porque veamos lo que está pasando. Pero hoy que estaba acá con la policía y me hablaron de cifras, realmente pasa mucho menos de lo que uno piensa. Esto, entonces, nada, nuevamente muchas gracias a la policía. Y, ah, una cosa muy importante. Fue muy curioso porque resulta que una persona también de la vecindad estaba desaparecida desde la mañana. Aparentemente, parte de la misma banda delincuencial o como sea, estuvieron, estuvieron, también tuvieron a esa persona durante más de cuatro horas retenida. Un grupo de esos delincuentes se separó de ese gran grupo y son los que nos asaltaron a nosotros. Y esta persona en cuestión pudo escapar. Imagínense que me lo acabo de encontrar en la clínica del country. Está bien, afortunadamente, pero, bueno, claramente todos nos pegamos un susto. Y la familia de él estaba muy asustada, pues imagínense, cuatro horas sin saber de él, cuatro o cinco horas. Así que, en todo caso, como les digo, todo salió bien. Y les agradezco nuevamente por sus mensajes y por tanto cariño. Les mando un beso. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.